El gran premio que desarrollamos. Fede, otra vez definir un título, una sana costumbre, que se viene repitiendo y que busca ser la novena en este caso. ¿Cómo estás planteando la previa de este gran premio? Bueno, bien, contento de nuevamente estar peleando un título en el campeonato argentino. Y bueno, la verdad que la venimos esperando la carrera con muchas ganas, con muchas ganas de salir a correr. Y bueno, creo, como decía antes, espero que se dé un rally donde ninguno de los dos tenga ningún problema mecánico para que podamos correr y no solo divertirnos nosotros, sino también divertir a la gente que va a venir a ver el rally y que viene a ver una definición. Así que, nada, esperar que salga una carrera limpia donde los dos podamos ir lo más rápido posible y que tenga que salir campeón el que tenga que salir campeón. ¿Cómo estás viviendo esta previa de este rally de Unquillo? Que bueno, que va a tener un inicio acá en Río Ceballos, en tu casa. Bien, contento, la verdad que contento. Todos los años que termine la fecha, que termine el campeonato acá en casa, la verdad que nos motiva mucho. Y bueno, y más ahora que vamos a poder hacer este show, disfrutarlo con todos. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, no, la verdad que para mí es todo un desafío y este que viene ahora mucho más, pero con muchísima alegría y compartirlo con Marco, que es un amigo y que se jugó mucho para que el rally comenzara a rugir en Sierras Chicas y darnos una mano para que Unquillo realmente se anime y se ponga la camiseta del rally para poder organizarlo. Esto ocurrió hace tres años y la verdad que venir a acompañarlo hoy en su ciudad, además del desafío de trepar ese auto, es un orgullo para compartirlo con él también. Tito Ríos Ceballos con Podio. Tito Ríos Ceballos con Podio. ¿Usted puede seguir la carrera? Tito Ríos Ceballos con Podio. ¡Muñez, cancillo a los militares, a todo el pueblo automonístico, al pueblo guiornero!